Lo que hizo Teófilo Gutiérrez hoy se llama carácter. El mejor jugador de juniors de Barranquilla y para muchos el mejor jugador de la liga. Es el líder del equipo. Su obligación era tomar esa pelota y decir yo cobro, por encima de lo que dijera Comesaña. A veces los jugadores tienen que rebelarse dentro de la cancha. Fue lo que le faltó también a los jugadores de Atlético Nacional, rebelarse dentro de la cancha. No, profe, nosotros creemos que es así y vamos a jugar así porque nosotros somos los que estamos dentro de la cancha. Junior sí lo hizo. Teó sí lo hizo. Se rebeló y dijo, no cobrase tres, cobro yo. Soy el líder, soy el mejor del equipo, soy el mejor de la liga y voy a anotar. Lo consiguió. Le dio la victoria a junior de Barranquilla desde el punto penalti. Viera se había comido uno, algunos lo están criticando. Yo le digo, Viera, tranquilo. Tranquilo porque ha salvado a junior de unas. Por ejemplo, en el partido contra Nacional, lo salvaste en Medellín y lo salvaste en Barranquilla. Algunos están diciendo, bueno, Teo tiene que respetar a la decisión del profe si se lo hubiese comido, que hubiese pasado. No. Teo no se deja comer ese penal. Teo lleva muchísima seguridad, anda en buena racha. El hombre sí tomó el balón y dijo, cobro, es porque estaba seguro de que lo iba a hacer. Excelente, Teo. Te felicito. Ese es el carácter que se necesita dentro de la cancha. Ese es el carácter que debe tener un líder. Lo hiciste súper bien y te felicito por eso. Cúcuta Deportivo. Hoy volvió a lanzar el salvavidas. El Cúcuta, el Cúcuta. Hombre, a mí me parece que la campaña de Cúcuta fue buena. Me gustó lo que hizo Cúcuta. Y en este momento lo que le está pasando son las consecuencias de no tener una nómina muy amplia. Es un equipo que ya está cansado, que no puede echar mano en el banquillo de jugadores que puedan hacer lo que hacen los titulares. Porque sí, no es un equipo con muchos recursos. No tuvo muy buenas contrataciones en este semestre. Lastimosamente se quedaron sin gasolina. Mi apuesta es por el América de Cali. Quiero que la mecha llegue a la final. Quiero que la mecha ponga orden. Sea con quien sea, ya sea con Junior, sea con Tolima. Quiero que la mecha ponga orden. Voy con la mecha. Me gustaría que llegara a la gran final porque es un equipo grande de Colombia. Y hace muchísimo tiempo no sabe lo que es pelear una final. Miércoles 27 de noviembre se define todo esto. Ese es el día crucial para Tolima, para América y para el Junior de Barranquilla. Por ahí al Cali no le puede estar alcanzando porque América en este momento es líder del grupo. Tiene 9 puntos. Una diferencia de más 2. Y con un empate. Con un empate le podría estar alcanzando para meterse en la gran final. Tiene que enfrentar a Santa Fe en casa. Allá es fuerte. Y el Cali tiene que recibir en casa a Alianza Petrolera. El Cali prácticamente no tiene posibilidades porque si América gana, quedan por fuera. Si gana Santa Fe, se quedan por fuera. Para mí, Cali ya está desahuciado. Igual que Atlético Nacional, igual que el Cúcuta, igual que Alianza. Los voy a leer en los comentarios. Díganme allí quiénes quieren ustedes que sean los finalistas. Quiénes creen ustedes que van a ser los finalistas. Y quiero que me digan también por qué fracasó Atlético Nacional teniendo la mejor nómina de la Liga Águila 2019-2. Dejen los comentarios. Ahí vamos a debatir un rato para saber qué fue lo que pasó aquí en estos cuadrangulares que estuvieron de locos. Si eres nuevo, suscríbete, dale un pedazote de like si te ha gustado y compártelo con tus amigos para que siga creciendo esta familia de la fecha deportes. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.